Hola, en esta ocasión veremos como calcular la raíz cúbica de un número, bien empecemos voy a utilizar tres archivos de cabecera que es std.h mat.h y std.h el principal en donde vamos a utilizar donde vamos a usar una función este va a ser aquí en mat.h y bien voy a usar la estructura de link mail voy a declarar dos variables de tipo double y le voy a poner que x va a ser igual a dos y vamos a utilizar a z para usar la función, la función se llama s p rt y dentro vamos a poner el número vamos a sacar la raíz cúbica en esta cosa dice x que vale dos ah perdón es c brt c brt y aquí estamos diciendo que z va a valer la raíz cúbica de dos y la raíz cúbica de dos nos tiene que dar 1.599 y nosotros lo vamos a imprimir aquí ya puse que z y aquí es punto cuatro porque no quiero que me imprima las primeras cuatro decimales del resultado y bien iniciamos y como ven si nos da la raíz cúbica del dos que es 1.599 y eso lo pueden comprobar con su calculadora y bien eso sería todo muchas gracias y 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